Los atletas del mundo se reunirán para la fiesta más grande del deporte. Dispuestos a superar cada marca y establecer su propia historia. Veremos el esfuerzo de cada competidor y nos uniremos en la majestuosidad del deporte. Del 23 de julio al 8 de agosto. Juegos Olímpicos Tokio 2020 por Canal 3.